Repito que defiende el portero de Huancayo, Samudio, el arco que da espaldas hacia la tribuna Washington Cataldi y lo que sería la tribuna del Estadio Centenario, pisó la pelota David Terán, David Terán para Tindade Al volante, Tindade levantó centro, cargó Álvaro Martínez, vino el cabezazo, ¡GOL! ¡GOL! ¡Gol de Peñalobre! Vino el centro bien elevado, desde la punta derecha, Álvaro Martínez que distrajo Barca, amagó Terán, entró en acción Trindade, viene del centro y el cabezazo tremendo, potente del Botija, entró en ángulo superior derecho ¡COLGALO ÁLVARES MARTÍNEZ, COLGALO! Saltó con el gesto técnico de Morena y repetimos Álvaro Martínez, abrió el score cuando Peñalobre no era más, ante los 16 con un cocaso genial de Álvaro Martínez, colgado del cielo en el partido 100 del campeón del siglo Peñalobre le gana a Huancayo por un tanto acero ¡Nada pudo hacer el buen portero Zamudio! ¡Por el momento complicado para Peñalobre! porque los peruanos mueven lindo la pelota tiene un par de hombres en la mitad de la cancha que le ponen mucha dinámica presionan en la salida Gargano por este momento tiene un valor superlativo cabezazo ganador de Agustín Álvaro Martínez contra Balta, salta el Canario, salta gana el Carbonero por la Sudamericana Habitat, hacemos la vida más fácil Ahora se viene Carmona, vino al centro busca el gol, del empate, pelota al medio ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya empató el Huancayo! ¡Entró el brasileño! ¡Entró el brasileño! ¡Cacheteó la pelota! ¡Se quedó en fondo el Peñalobre! ¡No ha podido ni festejar Peñalobre! ¡Subió Carmona! ¡Combinó con unos volantes Barreto! Barreto tocó la punta derecha posterior centro, iba el brasileño con otro compañero y el brasileño arrojó la pelota a Liliu empatando el partido ¡Está en uno a uno! ¡No pudo festejar largamente Peñalobre! ¡Ni mucho menos! ¡No quedó muy abierto! ¡Tardío en la reacción! ¡Si no es más ágil! ¡Le va a costar carísimo a Peñalobre! ¡Los peruanos manejan la pelota con mucho criterio! ¡Tiene amplitud de juego! ¡Se quedó Formiliano! ¡Llegó tarde al cierre! ¡De finió el brasileño! ¡Y lo empata en un abrir! ¡Y cerrar de ojos el equipo del Huancayo! ¡Habitab! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Bordeamos los 33 minutos del ángulo formado por la tribuna olímpica ¡Ahí entran los que son aquellos campeones del siglo! ¡Tribuna Damiani junto a la Washington Cataldi! ¡Corner que va a tocar Peñalobre! ¡Habla, rezonga, gesticula! ¡El árbitro muy tosco del partido! ¡El señor Caja! ¡Corner que va a tocar Peñalobre! ¡Están empatando uno a uno! ¡Marcadores y Macos vino al centro! ¡El 12, vale Martínez! ¡Torre! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñalobre! ¡Le pegó sin pedir permiso Facundo Torre! ¡Un zurdazo bárbaro! ¡Los muchachos de Huancayo iban a buscar a los largos, a los lungos! ¡Entró en acción Trindade! ¡Piquerez que pedía! ¡Y el disparo violento Facundo Torre! ¡Entró en forma potente! ¡Entre el zaguero Baloyes, el colombiano! ¡Y el portero Zamudio! ¡Que vieron como la pelota de forma inexorable entraba! ¡Se mostraron como sorprendidos! ¡Peñalobre! ¡Huancayo uno! ¡Gran definición del botija Facundo Torre! ¡Y otra vez los chiquilines de zurdo a zurdo! El centro de Tenanzi, la pelota quieta Como el gran aliado de Peñalobre esta noche Porque en el juego es más vistoso, es más dinámico El conjunto peruano le pegó de sobrepique Mientras el árbitro Cajas ordenaba Y le falta el aspecto disciplinario El que entró en caja fue Facundo Torre Tremendo zurdazo, latigazo letal Gana Peñalobre Veremos si logra ordenarse Y ser más sólido atrás el conjunto de la Riera ¡Hábitab! Hacemos la vida más fácil El próximo partido de Peñalobre por la Copa Sonic Corner que va a tomar Trindade Se cerró, viene... ¡Gol! ¡Cajelmajer! ¡Gol! ¡De Peñalobre! ¡Gol! ¡Gol y Cajelmajer! Allá capitaliza el buen centro de Trindade ¡Qué mal balta! ¡Pero qué bien Cajelmajer! ¡Saltó! ¡Ganó cerca! ¡Del primer palo giró el cuello! ¡Clavó la pelota como una daga! El ángulo superior derecho Tenía tiempo Peñalobre y Cajelmajer de cabeza Antes de los 45 de Quinta El tercer tanto, un bálsamo Una paz tremenda Había comenzado muy complicado el partido para Peñalobre Tercero es Peñalobre Primero es Cajelmajer La pelota al ángulo Peñalobre gana 3 a 1 Y la receta, la preferida para esta noche de Peñalobre La pelota quieta, el segundo de cabeza Cajelmajer y el anticipo Zagero, goleador Pone el tercero en un partido exigente Por la dinámica del equipo peruano Un gol tranquilizador para el conjunto de la Riera Habitab, hacemos la vida más fácil Gol y la noche Para crecer Se prepara un cambio El equipo del Huancayo Viene al centro de segundo palo No llegará Carmona Despeja la saga Vuelve a tomar el volante Ha tomado la pelota Balbarre, Balbarre Va colocando para Quintero Quintero para Carmona Levanta centro Resta Trindade Ha vuelto Peñalobre Se está preparando un cambio El equipo visitante No hay cambios por ahora en Peñalobre Ha tomado la pelota Joaquín Picaré gira Toca, juega con Giovanni Giovanni González Al jugador Trindade Trindade lanza para Terán Terán más atrás Para Picaré De Picaré por abajo Para Trindade Pide Facundo Torres Arroja el plato a Trindade Pasa entre niñas Para David Terán Se lanza el ataque En cara a Terán Terán coloca a Picaré Para mí Penal 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 bien cobrado Penal A favor de Peñalobre Pelota colocada Magníficamente Por David Terán Subía Giovanni González Con Picaré Fue derribado El jugador Giovanni González Gran subida Repetimos David Terán Infracción Clara Notoria Advirtió bien el jueves partido Penal de Carmona Cayó Giovanni González Tiro penal Que va a atuar Peñalobre Incuestionable Bien sancionado el penal Lo derriban cuando le ganaba La espalda Al lateral Carmona Bien Giovanni González Profundo Con perfil cambiado Un Peñalobre que tenía El partido controlado Ante la intrascendencia Con el balón Jugando hacia los costados Del Sport Tiene la gran chance Tiene la gran chance De liquidar Neumático Sofate Diseño italiano Que ha retirado el campo de juego Barrito Esta radio oriental Con canal protegido En el continente americano Mañana 11.30 Estamos con la selección De comentaristas Mañana 11.30 Comienza el programa De cano De la radio Telefonía deportiva Uruguaya Hora 25 A partir del 8 de mayo Estamos con el giro de Italia En exclusiva Para América Para Uruguay A través de radio oriental A partir del 8 de mayo Todo el ciclismo Todo el giro de Italia Tiro penal Que va a tomar David Terán Penal bien cobrado Un lindo pase Terán Fue golpeado duramente Giovanni González Terán pidió la pena Autoriza este toco Reventario Jue Entra Terán Le pegó de izquierda Gol 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 De Peñal Muy bien Tiró el penal por David Terán El palo derecho Recibe el impulso Del portero Y la pelota entró cerca A la base Del otro palo Del vertical izquierdo 23 minutos 20 Tiró muy bien el penal David Terán Gana Peñalol 4 a 1 Por la Copa Sudamericana Bueno Segundo partido consecutivo En el que Peñalol Convierte 4 goles Y esto habla muy bien Del equipo de la Riera La definición de Tenans Que cada partido que pasa Va mejorando su nivel Va volviendo a ser El Tenans habitual Tradicional Del equipo Carbonero Le pegó con mucha precisión David Terán Él lo merecía Gana Y gana con elocuencia El conjunto Carbonero Habitaba Hacemos la vida más fácil Gol y la 12 Para crecer Más parciales Matías Más finales Adelante Anuncia Anuncia Bien la flota Canovio Sube Canovio Canovio Para Cepelini Para Canovio Para Álvarez Martínez Gol Gol De Peñalol Álvarez Martínez Mirá vos Que toque entre los dos Que recién entraron Los dos muchachos Que entraron Muy bien Canovio Para Cepelini Para Canovio Pase posterior Al futbolista Álvarez Martínez El área chica Cacheteada derecha Un bonito gol de Peñalol Un estímulo para estos cambios Canovio Cepelini Define Álvarez Martínez Segundo de Álvarez Martínez Quinto gol de Peñalol Todavía le quedan 10 minutos y medio Al partido Gana el equipo uruguayo 5 a 1 Quedó parado El portero Zamudio Me encanta lotería En el debut Y no es poco El conjunto Carbonero En la Copa Sudamericana Una doble pared Bonita definición Una muy buena combinación Entre Cepelini Canovio Y la definición De Agustín Álvarez Martínez Hace rato que el guancayo Había tirado la toalla El partido comenzó complicado Para Peñalol A fuerza de goles Y ahora también de fútbol Gana Gusta Y golea El equipo de la Riera Habitab Hacemos la vida más fácil Gol y la noche Para crecer